No está pronto, no está pronto, no está pronto, no está pronto está de fiesta Si tu mente es venido, tiene que echar a correr Si es serio, mi amigo, alguien querido, pero el querido se va a formar Cuando el negativo se va, y es tan simple la razón y que tu ganas de encuentro desde que tu ganas a la riqueza ¿Una nada más que la tóna, un lato, un lato? Eso va a tener toda mi téléc peanut. Si me metes bien coincé, ahí, ¿no? Que cualquier vaya, salen a un lato, oye, que cualquier vaya, oye, un lato, oye, viva, oye, viva! ¡Suscríbete!